¡Estima guarro, oye! Ya me tengo que decirme esa mujer y a mí no te vayas a acercar en la vida. Tú sabes, ven, ven, ven. Y encima estás una novia... que es una fulana. ¡Eh! ¡Sos con respeto! ¡Respeto! ¡El coño trumbrada! ¡Deja el niño tranquilo! ¡Claro que le dé la parte! ¡Eh, un palo, bien! Yo me voy con mujeres malas. Yo me voy con las más buenas. ¡Vamos, eh! Tú lo que tienes que hacer es independizarte. Y hacerte una cueva como yo. ¡Sí! Y si me independizo, ¿quién me plancha, me cofe y me hace la cama? ¡Claro, eh! ¡Claro! ¡Tú quedas en esta vida, el niño! ¡Sí, jajaja! ¡Vamos, bien! Echando a la cueva, me puse un río un gran. Me asomé ahí un palo para ver qué es lo que ha pasado. ¡Ay! ¡Ay! Y es que estaban haciendo los muros y no los costaron. ¡Ah! Pues ya no podrás cazar... Ya no podrás cazar... ...el segundo versen a mí. Tendrás que subir a la montaña. A ver, ¿y tú te crees que yo soy como Pedro Yates y que te buscastas? ¡Tú, Blanchillo! ¡Qué difícil es irá! ¡Mira, mira! ¡Sube a la sierra, hombre! Porque como no te informas, de esa revuelta está en tu misma sombra. ¡Chata! ¿Chata de qué? ¡Pacá! ¡Pacá! ¡Chata! ¿Cuál es? ¡Ya! ¿Qué es tu madre, hijo? ¡Salud! 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 ¿Qué pasa, Sato? ¿Qué? La madre está muestra igual. Mira, los otros días fui a ver a mi novia. ¡A su casa! ¡Claro! Y me tiró a la madre del grupo que tiene con su amiga en el WhatsApp. ¡Niño! ¿Y tú no estás metido este fin de semana? ¡En la discoteca de acuerdo! ¡En Sorprendino, Tele y Andino! ¡Niño! ¡Por ahí! ¡Niño! 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 ¿Y quiénes son esas gentes? ¡Niño, sin incidente! ¡Niño, sin incidente! ¡Niño, sin incidente! a mi que gusta el diablo el pichero el vino va a tocar este y lo leo perro para el muestro pete yo ¿que esta lloviendo? a lloviendo esta zona de casa esta inundada estas son las consecuencias de la desecación de la hambre menos mas que a general le gustamos las presas pues tendremos que decirle diputación que nos haga un puente para poder cruzar por lo menos a salir en frente con lo que quiero yo chata un puente y bien largo para irme conmigo de camping ¿a donde? campín del celebín esperamos veniño si esto ya abajo esta cerrado que si pero con los colegas cogemos unos morados y vamos a poner esperamos que el niño ha salido que a quien ha salido a ti ya te pillaron la mirada a ti o tu no te acuerdas tu no te acuerdas tu no te acuerdas no? cuando tu te vas a la venta correro y te vas a matar todos los días pero todos los días bebiendo eh cuando estoy con el niño el cabrero la botella le da la bocettia y lo sacamos que yo la partieta hace nada que te juro es muy rico Hombre de nada. ¡Loca! ¡Eh, eh, eh! ¡Está loca! No, no, estoy con el indete. ¡Sí! Dejad de tanto enfrentamento, anda, y le echas acá. ¡Aaah! 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 ¡Ola, Ori a quitar el naro! Dejad de tanto enfrentamento, anda. Que para él y yo sí. Y cualquier día van a poner unos horrendos así. ¡No vale! ¡Aquí te gusta! Es verdad. Hablemos de candabá. A mí la afición me llegó por Antonio Camp. Él me enseñó a donar las canciones y a coger papas por los padrones. El maestro de la purga. El maestro de la purga. Es un hombre muy formal. Que ni va a la marcha verde porque la trampa se gana mal. A mí la verdad que no me gusta el candabá. Me hace un cuarteto. Me gusta para dar un trío. ¿Sato? ¿Quién? ¿Y tú para qué es un trío? ¡Papá! ¡Aguártelo! ¡Papá! 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 A mi la verdad, que el carnaval empurcó, me atraguila, recuerdo por aquella fecha que me enseñó a cantar y a coger a tonar. Oye, niña, que estamos en carnaval, he comprado una careta que te pueda despistar. También venían a visitar donde en cuando, y los turistas muraron, y nos cantaban canciones de esos que habían pasado. Yo no sé lo que pasa con los turistas, con los turistas, con los turistas, todo el mundo pretende tomarnos el pelo, y los guías nos meten muchos camelos. Y nos estafan, porque no aumentan el tesoro, pero así mataron a la gallina que pone oro. Yo no sé turista, ni buena figura, lo que a mí me pasa es que tengo un taco a la cara dura. ¡Hola! Yo conocí también a los arterios de San José del Pueblo. Eran de los germenitos de Carlos, pero Polvito andaba en chacos. Ellos adoraban un animal, San Elías, y rezándole se pegaban por dios. También sacaron unas chiquicotras, las argentinas de San Elías, y sacaron un pelotazo, y se bebieron en los bares hasta la última gota con los morazos. Y también le enseñaron unas letrillas, porque el prio escribía de maravilla. Vamos a ver todo, niña, hasta una copia. A ver, niña. Desde el tiempo muy remoto hemos estudiado todos los planetas, y tenemos un telescopio pa' ver las lunas y los cometas. San José es licenciado en astronomía y eso es asunto, es un poquito limpado y el telescopio lo tiene a punto. San José de Vida Plutón, él lo puso en dirección playa de Marbella, el foco un monte de Ben y mandó al carajo todas las estrellas. Alguna boda me la trae en fuga, a la de clausura me la trae en fuga, pa' confesar no tener más ruedas. Tres padres nuestros, las marías, no ven, siete y siete, y acabando el puerto, y si me pido arrepentimiento. Te lo juro por mi madre que yo no piso más el convento. En 1835, el molestido del cuervo cierra su puerta, y pasó a ver lo privado. Hace poco la entrevistada, un señorito que la compra. Qué mal gusto ha tenido, qué mal la ha tratado, el que le ha permitido algo a guardar. O sea, vamos a terminar ya, que nos tenemos que ir para el cobandando, no a un coche y una de esas. Estos primitivos agradecen que lo expusen de corazón. Hoy puede ser un gran día, planteátelo así, que ya no hay muchas sabanitas que se quieren divertir. Que revientan las penas, que estamos en carnavales, que las alegrías nos inunden el corazón, y los problemas no te calen. Y tómate la vida broma, que el carnaval tiene una aroma que nos inunda a todos. ¡Gracias! 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 Gracias.